Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre la glibenclamida, un medicamento muy importante para muchas personas con diabetes. La glibenclamida se usa principalmente para tratar la diabetes tipo 2. Es una buena opción cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Por ejemplo, se puede recetar a personas que acaban de ser diagnosticadas o a quienes necesitan un poco de ayuda extra junto con otros medicamentos. ¿Y cómo funciona la glibenclamida? Bueno, este medicamento pertenece a un grupo llamado sulfonilurias. Lo que hace es estimular al páncreas para que produzca más insulina y así ayuda a bajar los niveles de glucosa en la sangre. Ahora, hablemos de cómo se toma. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente se empieza con una dosis baja, que se va ajustando poco a poco según cómo responde cada paciente. Es muy importante tomarla con una comida, normalmente con el desayuno, para evitar que baje demasiado el azúcar en la sangre. Recuerden que siempre deben seguir las instrucciones de su médico y no cambiar la dosis por su cuenta. Como todos los medicamentos, la glibenclamida puede tener algunos efectos secundarios. Los más comunes son mareos, náuseas y un poco de aumento de peso. En casos muy raros, puede causar una bajada severa de azúcar en la sangre. Déjanos en los comentarios si ha sentido algún efecto secundario. Por eso es importante que se controlen los niveles de azúcar con regularidad y que estén atentos a cualquier síntoma extraño. En resumen, la glibenclamida es una herramienta muy útil para controlar la diabetes tipo 2. Lo más importante es seguir las recomendaciones de su médico y cuidar bien de su salud. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento. ¡Gracias!